¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien o de lo mejor, sí, 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 de la vida. Yo tengo un cafecito y una galletita de arroz inflado o algo por el estilo, pero el día de hoy les traigo un video súper padre. Este es un caso, ¡ay no! O sea, alimenta y confirma todos mis miedos. Yo sé que a muchos, a muchos de nosotros, aquí comunidad fantasmita, nos ha ocurrido algo con los juguetes, o sea, de que, no sé, pasa algo alrededor de ellos y no tenemos mejor explicación que pensar que los juguetes se movieron solos. O sea, de que siempre había estado un peluche ahí, nunca se cae y de repente se cae y tú decís, ¿por qué no tiene explicación que se caiga? Y pues uno como que, o sea, esta explicación es difícil de entender, pero llegar a ella es porque de plano, pues sí, estuvo muy rara la actividad alrededor de ellos. Ahora, no sé si se acuerdan que yo les había dicho alguna vez que a mí me daban mucho miedo las muñecas, ¿ok? Y que todos mis peluches los habían mandado a la fregada porque me daban miedo. Pues bueno, este caso de TikTok, porque se subió a TikTok, es, o sea, créanme, yo sé que a muchos no les gustan los casos de TikTok, pero este caso está así como, no, no es nada del viajero en el tiempo, ni que hay un fantasma en su casa, no, 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 nada que ver. Este es el caso de una muñeca que se mueve sin baterías y con pruebas. Ustedes van a poder ver en este video cómo la muñeca se está moviendo y hasta tiene abierto aquí la tapa, pues sí, la tapa, donde están las baterías y no tiene nada. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve todo este caso, cómo es que Ruby, que es la mujer del caso, trata todo esto y la explicación que nos da, ¿ok? Así que pónganse cómodos, ahora sí que este caso sí me da cosita, la verdad, tráiganse su botonita y recuerden seguirme en mis redes sociales antes que otra cosita pase. Aquí va a estar, es que me estoy poniendo calcetín, aquí va a estar apareciendo, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Facebook y tengo Twitter, en todos lados estoy activa. Y recuerden que por aquí, por el video va a estar escondida una foto mía, así súper random, va a aparecer de qué. Ok, rapidísimo, las primeras personas que me sigan en Instagram y me mandan la foto que captaron, que le toman un screenshot, me la mandan, yo les mando un audio de voz, pues sí, ¿verdad? Un audio con un saludito, ¿ok? Entonces, bueno, suscríbanse antes de comenzar, activen la campanita de notificaciones para que les llegue notificación cada que yo subo video, recuerden que subo 4 de la semana, este es el tercero de esta semana, así que chequen videos anteriores antes de comenzar. Ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, pues como les dije, aquí tengo mi compu a un lado. En este caso, se hizo viralcillo, o sea, viralzote. Bueno, no, no tanto, la verdad es que no tanto. Algún fantasmita de TikTok me etiquetó en un video y ya, o sea, realmente es que a mí no me apareció como que para ti no nada, no. Me etiquetó, lo vi y dije, wow, lo seguí de cerca hasta ahorita. Bueno, ok. O sea, los videos de Ruby eran así, normales, de que con sus hijas, de que con su esposo, que esto, que lo otro, su pareja, no sé. O sea, normales. No es creadora de contenido de ningún tipo. Simplemente, pues una persona normal que subía sus videos de TikTok casi normal. ¿Y por qué les digo esto? Porque luego uno como que cree que como es creador de contenido, pues está creando contenido. O no es que realmente esté pasando. El caso es que subió un, pues un video, ¿no? Donde dice, yo solamente, y aquí se los voy a estar poniendo, no vale la pena que yo les ponga como el sonido del video porque está en inglés. Yo se los voy a ir platicando conforme va pasando, pero pues ya saben que aquí siempre aparece la imagen. El caso es que pone, yo simplemente estaba tratando de limpiar el cuarto de mi hija, pues en paz. Y esto pasa. Vemos que la muñequilla ahí se está moviendo como de lado. ¡Qué terror! O sea, si esa es la función de la muñeca, está perfecto, pero a mí me daría terror que una muñeca se parara y caminara. O sea, con pilas, con gasolina, con lo que quieran, a mí me daría terror. Pero bueno, ahí está. Y eso es como que el contexto, ¿verdad? Bueno, y tú dices así como, ah, ok, pues está bien. Ella pone como que la muñeca del infierno y la gente es cuando le empieza a preguntar por qué. ¿Por qué estás diciendo eso? Alguien como que nota que no tiene pilas o contesta un comentario de que no tiene pilas y le ponen, ¿cómo que no tiene baterías? O sea, entonces, ¿cómo se está moviendo? ¡Ojo aquí! Porque este es un detalle que a lo mejor muchos van a notar. Porque en este video donde enseña primero pues la tapa así destapada, o sea, que le quita la tapa y que se ve que no tiene baterías, obviamente hay un corte, ¿no? Entre pues toma y toma. Entonces tú dices, ay, pues se las puede quitar. Vamos a quedarnos con ese pensamiento hasta un poco más adelante, ¿ok? Ella en un video le preguntan, oye, ¿y cuál es la historia de la muñeca? ¡Ojo aquí! Ella cuenta que estaba en un lugar que se me acaba de ir la palabra, la tengo en inglés porque pues la escuché de ella, pero se me acaba de ir en español, un... Ay, no, no me acuerdo. Se las voy a poner aquí. Pero estaba en un lugar donde, ya saben, dan ropa muy barata o, ya saben, regalan juguetes y comida y así. Y ella estaba ahí con sus hijas como viendo así a ver qué veían y alguien se acercó y le dijo, oye, este, tus hijas no querrán algún juguete, se los regalo. Y ella, Ruby, contesta así de que, ay, pues yo creo que hay gente que lo necesita más que nosotros, o sea, no, no, así está bien. Y que le dijo, es que tenemos toneladas de juguetes, llévense algo. Y ellos le dan la muñeca a sus hijas así de que, ten, ah, bueno, y ella así de que, ah, bueno, es una cabbage patch que en mis tiempos de niña estaban súper de moda. Pues bueno, se la llevan a su casa. O sea que realmente no tienen idea de la historia, cómo es que llegó, si pasó algo con sus anteriores dueños, no. Simplemente, aquí está la muñeca, ¿quieren una muñeca? Aquí está, llévensela y ya tantan. Sigue tomando videos de cómo la muñequilla se mueve y se mueve y se mueve. Y cómo no tiene pilas en la parte de atrás. Y les digo, o sea, si ustedes quieren conservar hasta ahorita. Y, por ejemplo, en este video que vamos a ver, se ve que la muñequita se está moviendo. Y muy bien. Pasa un cortecito leve de cuando se está moviendo a cuando le está destapando como acá atrás para ver si no tiene baterías. Y aquí la gente le dice, ay, sí, estás haciendo cortes, o sea, se las quitas antes. Pero ustedes pueden ver cuando le está destapando cómo la muñequilla se está moviendo. Se ve que no tiene pilas adentro y de todos modos la muñequilla se está moviendo. Es decir, que sí se mueve. Ahora, les quiero decir algo. Porque estas muñecas, cuando tú le pones pila, bailan y cantan. No se mueven así, tal cual. Porque, de hecho, en un video, alguien como que le hace dúo y le dice, mira, mi muñeca no tiene pilas. Cuando le pones de pilas, esto pasa. Le apachula las manos y canta y demás. Ella dice, esta solamente se mueve. No canta, no baila, no nada. Simplemente se mueve. Si fuera alguna falla, algún falso contacto, yo creo que haría todo lo que la muñeca hace, pues estando con pilas y no cosas diferentes. ¿No creen ustedes? Entonces, Ruby empieza a pensar así de que, a ver, no, es que tiene que haber una explicación. Ella dice que, curiosamente, no cree como en los fantasmas, no cree que la muñeca esté poseída ni nada, pero quiere encontrarle una explicación. O sea, ¿cuál será la explicación a que la muñeca se mueva sola y sin baterías? Entonces, ella dice, no, pues debe de estar en algún modo así como demo que le llaman. Pues le busca, no, no hay nada. Dice, no, pues a lo mejor tiene baterías en los pies, la abre, no hay nada. O sea, todas sus explicaciones, ella misma las va quitando de encima porque dice, no, o sea, comprueba de que no. Esas teorías, pues no, no van. Y es que es cierto, un juguete para que se mueva, pues necesitaría alguna fuente de poder. Si no la tiene, ¿en dónde guarda? O sea, ¿cómo podría ser, pues, que las baterías de algún modo le hubieran dejado algún tipo como de energía en los sistemas? O aunque los cables estuvieran así como todos pelados o todos zafados o lo que sea, no creo que se moviera porque volvemos a lo mismo. No tiene fuente de energía, no tiene. O sea, y si es un juguete electrónico, pero necesita energía que no tiene, no está. Ahora, le siguen preguntando a la gente como que, oye, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no vas y le preguntas a la mujer que te la regaló? Pues, ¿qué historia tiene la muñeca? Y así de que, un mao, pues es que fue hace un año. O sea, para encontrarla va a estar bien cañón. Pero bueno, voy a hacer lo posible. El caso es que hace un live yo no lo pude ver porque pues fue hace cinco días y yo el caso lo descubrí hace dos o tres máximo. Entonces no pude ver el live. Pero básicamente ella dice, cuando pase algo con la muñeca, luego, luego me voy a poner a grabar para que ustedes vean que no la voy a tocar. Y la muñeca se va a estar moviendo. Yo le voy a dejar abierto como que acá donde están las pilas para que ustedes vean que se mueve y que yo no la toco. Pues no pasó mucho cuando ahí está el video. Les digo, hasta aquí yo decía, bueno, puede ser que ella le esté quitando las pilas y por eso hace sus cortes. Pero vean aquí, la muñeca se está moviendo. Ella no la está tocando. Nadie la está tocando. Y pues se ve que tiene aquí abierto y que no, hay baterías. Y aunque tuviera una o dos, necesitan estar las tres pilas para que la muñeca funcione. Como pueden ver, no canta, no baila, simplemente hace eso porque quiere caminar. Ay no, qué miedo. Ahora, aquí, cuando ella ya ve esto, ya lo pone en prueba, ya lo pone en video, es cuando empieza a investigar un poco más. Les digo, es cuando la abre, empieza a ver si tiene esto de versión demo, de que luego los juguetes están en demo y por eso dicen diferentes frases o no sé. Como para, cuando tú lo estés viendo en el supermercado, le picas y dice alguna cosa y así, ¿no? No encuentra absolutamente nada. Le dicen, no, pues tiene baterías en los pies. Los abre, no tiene absolutamente nada. De hecho, ahí lo está abriendo con su esposo y le dicen, ok, mira, esta es como la cajita de configuración, no sé cómo se le podría decir. Pero esto necesita, pues, pilas para que funcione. Pues no hay nada, no hay fuente de poder. No hay donde la energía se pudiera como recoger ahí un poquito para que funcionara así, pues no. Y en ese caso, pues sería como, pues un ratito, ¿no? Día tras día, tras día, tras día. Ahora, aquí viene lo curioso. Ella habla directamente a la fábrica de estas muñecas, ¿ok? Entonces ya, está ahí la llamada, le comunican con la persona como de atención a clientes y Ruby le dice así como de que, oye, yo sé que esto está muy raro. La pregunta que te voy a hacer está muy rara. Pero mira, lo que pasa es que te quería decir que si esta muñeca, este modelo de este año, porque es del 2015, la muñeca más o menos, se llama tal cual. Oye, funciona sin pilas. O sea, ¿hay algún modo en que, pues, esté en alguna versión de demo o algo así que se mueva sola? Y la mujer le dice así de que, yo no creo en esas cosas, que se muevan sola las muñecas y que los espíritus. Dice, pero te voy a decir que no. O sea, no hay. Yo no tengo conocimiento de que eso ocurra. Entonces, pues, no. Y la señora así como que se empieza a poner incómodo. O sea, la señora del teléfono así como que, oye, es que está bien raro que me estés preguntando eso. Y Ruby le dice, yo sé. O sea, yo también me siento rara estarte preguntando eso. Pero es que no le puedo dar una explicación y quiero dársela. Y por eso te estoy preguntando. Pero pues en la fábrica también le dicen que no. Eso no hace la muñeca. No hay algún centro de poder que tenga la muñeca oculto y que por eso se esté moviendo sola. Ella dice que realmente le da como pesar en buscar a la mujer que le regaló a la muñeca y preguntarle porque dice que ella siente que mientras más le esté moviendo como a qué pasó antes de que llegara a ellos la muñeca, pues como que más le va a dar como importancia. Y que no sabe realmente si quiere saber qué pasó con los sueños anteriores de la muñeca. Porque puede ser algo súper triste, ya saben, ¿no? Una historia de que la niña murió y quería mucho la muñeca y pues por eso se está moviendo o algo por el estilo. Eso es algo que ella quisiera no saber. Prefiere saber o estar consciente de que la muñeca no se puede mover sin baterías, pero no quisiera saber el por qué. Así que bueno, yo realmente considero que ahí va a estar como el truquito en qué pasó con la muñeca antes. Porque sí, o sea, no, realmente es que no se puede mover, no tiene un centro de poder secreto, como les digo. Necesita pilas, entonces pues eso está bastante raro. No sé ustedes qué opinan, díganme en los comentarios. La verdad es que este caso me dejó así como, ya saben, como el mal sabor de boca porque a mí me da mucho miedo esto. Pero bueno, me interesa mucho leer sus comentarios para ver qué es lo que opinan. Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por este caso. Díganme qué opinan porque está muy fuerte. Y pues a ver, a ver qué pasa. Les voy a seguir diciendo a ver qué más explicación encuentra o demás, pero por lo pronto ahí va. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video. Les mando mil besotes y nos vemos al siguiente. Bye.